¡Suscríbete! Juancho Pesca tiene la aposta. Juancho Pesca, a veces. Aarón Jenkins, 265. Teléfono 280-470-5166. Juancho Pesca saluda a pescadores, amigos y otros mentirosos que aquí se juntan. Rarísimo. Una oveja muerta acá en el Cerro Anzado. ¿Hacía sido un puma? Dicen que hay pumas acá. O habrá caído al agua y la sacó la marea. Tiene el estómago, la panza comida hecha. Cosas extrañas de Cerro Anzado. Estamos acá en Cerro Anzado. Venimos a realizar una pesca de... ¡Róbalo! A ver si podemos dar traje de los perros. Nos encontramos con que la marea está extraordinaria. Esto significa que subió mucho más de la cuenta y no podemos avanzar a la playa que vamos siempre. Encontramos este cañadón. ¿Dónde está Fran? ¿Dónde vamos a intentar mezclar hasta que baje la marea? La verdad es que está muy alta. Está cristalina, está buena. Pero sin algas. Pero está medio imposible para avanzar y no queremos pasar con las cosas y que nos agarre el agua. Así que vamos a esperar un rato acá. Descargo un rato. Probando. Y después vemos cómo nos va a avanzar la plástica de repito. Venimos todos por arriba igual caminando. Esto es todo un cañadón largo. De unos 300 o 400 metros a pie. Desde el auto. Y a esperar. Esperar que tengamos éxito en esta pesca. Aparaqús. ¡Suscríbete! ¡Nos mongas! ¡Vamos! La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Está bastante complicado hoy, pero bueno, ya estamos acá. Complicados los caminos para mí. Estos cañados. Ya puedo caminar, pero no va a saltar. Y... Agarrame la caña nomás y dejámela por ahí al coste. Acá estamos intentando descargarlo. Próbalo, construyelo. La marea estaba extraordinaria, así que nos encontramos con que no podemos descargarlo. Ahora, por suerte, ya bajó un poco, pasó una hora y media, casi dos. Y estamos acá. Ahora, tratando de esperar que vaya un poco más y se descubre la parte de lo que es la rejiga, donde siempre lo pescamos. La rejiga, que le llamamos la rejiga, a una parte de la playa que es roca, así, y puede ser que tengo yo acá atrás, pero con vestillones y otro tipo de vida. La verdad es que no nos esperábamos que esté así, marea extraordinaria. Marea extraordinaria, la llamamos cuando estuve más de la cuenta, ¿no? Y la verdad es que llegó hasta los acantilados y no podíamos pescar. La ola rompía contra las rocas y acantilados y no teníamos posibilidad. Así que ahora, si está bajo un poco en la marea, vamos a intentar pescar. Ya estamos acá, así que estamos de las mejores playas, ¿no? Hay que esperar que bajó un poco en la marea. Allá atrás, acá atrás. Yo estuve haciendo un alcance. Está medio turbio el agua, así que vamos a estar con los centelos para ver con cuál pica. El manrojo, cardinal, un rosado, un blanco, a ver cuál es el color que le pica. Está muy bueno el día. Estaba frío, 10-12 grados decía, pero no hay nada. Está bastante agrada. Bastante agrada. Y la temperatura del agua también. Con un pantalón térmico debajo del bode. Wader o Wader, como quieran llamarle. Una buena campera, una herramienta térmica para quien pueda, si no, un bolsito. Y ya está. Para pescar. No hace falta meterse de ingresar tanto al agua. La verdad es que si tirás de costa, el robo alón de acercar y podés llegar a encontrarlo. Bueno, voy a acercar y si tuvimos algún pique, lo vamos a estar firmando. No hace falta meterse de ingresar tanto al agua. No hace falta meterse de ingresar tanto al agua. No pasa nada. Ahí está. Esto, Fran. Buenísimo. Buenísimo. Agregue gente en la cama. Útiles, creíte que esa la claga. Bueno amigos si se dieron hasta acá es porque vieron todo el video Primero quiero agradecerles a todos los que se suscriben al canal A los que le dan like y comparten el video Espero que les haya gustado y si hubiera alguna captura vamos a mostrar Muchas gracias Gracias